Aquí era una pizza, ya la cerraron por el benchipindigo virus, que lo están matando. Y están las calles, eso, cerrada. Allá la gente se está comprando acá, Junior, y no se puede meter a comernos adentro. Eso es lo que nunca había visto. Saca la onda de este país bandito, que la gente no puede meterse a comer como antes, que se daba los carros. La calle está vacía. La calle está vacía. Y allá está un restaurante del café. Y, como yo te digo, eso nunca se había visto así. Todo está cerrado. La pizza que se tomé. Aquí está Saigua, también está todo cerrado. Ya la gente, la calle está vacía. Ya lo pueden comer adentro como antes. Miren, está el restaurante vacío de Kai Junior. Allá todo está cerrado. Hay poco carro. No se llenaba de carro aquí. Allá está donde pones la gasolina, también está cerrado. Y aquí está la maqueta, que se abrieron esa maqueta. Ahí está cerrado. Y yo te digo, que eso no se hubiera mirado aquí nunca. Ahí una señora está comprando. Allá también no puedes comer adentro ni taco. Ahí está torrado también. Eso no se hubiera visto antes. No se hubiera visto antes. Y todo aquí está bien cerrado. Allá vienen tacos también cerrados. Comida china cerrada. Todo está cerrado por aquí, mi gente. Y eso es lo que se va a mirar de este país. Como en México, Guadalajara, España, Perú, Canadá. También la frontera cerrada. Ahí se abrieron. La verdad que se está visto la comida china. Mira, todo está cerrado. El café no puedes entrar a comer. Aquí hay mucha gente. Y se siente bien gacho estar así. No sé por qué va a pasar esas cosas. Allá está el taco. Mira, el taco. Allá está. Allá está el taco. Mucha gente está cerrando los tacos. La comida china se está abierta. Como verás, yo no te estoy mintiendo. Vamos a ver para que mires. Allá está un taco. Ahí está el taco. Ahí están las tiendas por allá. El café. Y donde venden juguetes. El teléfono está cerrado. Yo no sé cómo uno puede vivir así. No entiendo por qué la gente está así. Mira, allá está el teléfono. Ahí está la comida china. Allá hay gimnasio. Está cerrado también. Todas las calles están cerradas. Nomás la comida china está abierta. Y no puedes comer ahí tampoco. Está todo. Todas las sillas levantadas. Todas las sillas levantadas. Mira. Las sillas levantadas. Mira, las sillas levantadas. Yo no te estoy mintiendo. Es true. Mira, no puedes ni comer aquí como antes comía. Todo eso está ya de la fregada, de la chingada. Es la verdad. Yo estoy me molesta. Nunca estoy, no me gustaba así. Discúlpame. Pero yo te digo una cosa. Eso, eso nunca, un mes, un mes. En Guadalajara hay muchos lados. Están las fronteras. Tijuana. Calejos. Y todo está. Mira. Yo no te voy a echar mentiras. Yo para qué he hecho mentiras. Ando, me voy a dejar una paloma ahí. Mira. Ahorita estoy abierto y yo no sé. Allá ya no puedes comer en las casas. Todo está bien. Vamos a cerrar. Hola. Hola. Mira, aquí estamos en la tienda. Estas se abrieron. Haga for my, do two, my, my, I will do two. Ya, haga my, 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 my recetas. Y aquí está la tienda, a ver si ya me voy. Y todo está bien. Vamos a ver qué hay acá.